Muy buenas amigos cunés, ¿qué tal estamos? Noticia de última hora, pedazo de noticia para nuestro FC Barcelona. Como sabemos, nuestro gran presi, Jean Laporta, lo tiene prácticamente hecho con el padre de Haaland, con su representante Mino Rayola y también con el crack noruego. Eso sí, el fichaje no está al 100%, para que el fichaje esté al 100% tiene que firmar el jugador. Pues bien, acaba de retirarse el máximo rival que tenemos por el fichaje de Haaland. Y no es precisamente Real Madrid. A mí no me preocupa Real Madrid para nada, porque Real Madrid, si ficha finalmente a Mbappé, va a ser imposible que pueda afrontar la operación de Haaland. Es un tema económico, es decir, que no puede pagar a Mbappé 35 millones y pagar a Haaland, por ejemplo, 25 millones. Es prácticamente imposible. Entonces a mí el Madrid no me preocupa para nada. El rival y el máximo rival para mí que se acaba de retirar por el fichaje de Haaland es nada más y nada menos que el Bayern Múnich, nuestro próximo rival del martes en Champions. Un medio alemán acaba de informar que el Bayern ya ha descartado prácticamente a Haaland y el jugador que va a fichar la próxima temporada para sustituir a Lewandowski, como sabemos Lewandowski ya tiene 34 años o 33 años, y el Bayern pues lógicamente tiene que fichar un sustituto. El sustituto va a ser nada más y nada menos que el actual delantero del Chelsea, el jugador internacional alemán, Timo Werner. Timo Werner va a ser el próximo fichaje del Bayern. Es una gran noticia, así nos queda el camino libre para cerrar al mejor delantero del mundo, Erling Braut Haaland. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.